Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Llega a Star Plus la nueva película dirigida y protagonizada por Adrián Suárez, 20 noches con mi ex, una comedia que no te podés perder, exclusivo de Star Plus, se estrena hoy. Será el momento de irnos. Será el momento de irnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, el partido en marcha. Perú contra Brasil. No sé qué piensa usted, elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso, ¿qué dije? Ben Charleston me parece un jugador fantástico. Es un extremo que prefiere la carrera directa cuando tiene la pelota, porque en velocidad es devastador. No es tan expresivo con la pelota al pie como uno esperaría de un delantero brasileño, pero por eso no deja de ser eficaz. Eso sí, aún tiene que mejorar la toma de decisiones. Es de lo mejor del partido para mí. Tapia. Chotum. ¡Qué capaz! ¡Fenomenal! Corso, Corso. Allí el pelotazo frontal. Tapia. Bayón. Corso. A sacarlo el balón, a dividir. El cambio de frente, el árbol al otro lado, le llega. ¡Casemiro! Bruno Guimaraes. Y la perdió Limpito. ¡Atención! Abriendo juego. ¡A colocar! Muy bien le pega la pelota a este chico. Buena comba. Pasa por encima de los dos últimos hombres. Muy bien, bajó rápido. Qué bien manejan el contraataque. Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales bien adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Marquinhos. ¡Casemiro! El encuentro no tiene goles. Abre la cancha. Eliminando la marca. ¡Atención! Bruno Guimaraes. Va rechazando Largo. El envío Largo. ¡Aguantame la torre! Sergio Peña. Largo envío. La pellizca. Y aquí se diluye el peligro con las manos el arquero. Bruno Guimaraes. Pelota de la izquierda. Martínez. Martinelli. Que abre el juego por la izquierda. Viene al centro. Viene. Viene. Pelota de la izquierda. Pelota larga. Entregando ese balón. ¡Allí va! ¡A colocar! Estuvo muy bien pensada esta de movilidad. Ahí quizá lo condicionó un poco en el remate. Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. Marquinias. Pelota de la izquierda. Renan Lodi. Aquí tripa. ¡Atención! ¡Atención! ¡Alarco! ¡Buen arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡Largo envío! Martinelli. Que abre el juego por la izquierda. Centro que es cabeza. Se la sacó lo que... ¿No se puede poner? Le erró el arco. La torre. Debe haber sido la primera equivocación que en el envío calcula Malca. Da dos, tres pasos para adelante con su perfil menos adecuado. Situaciones como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. Chotum. Trauco. Andy Polo. Trauco. Casemiro. Chotum. Bayón. Aquí a dividir. La rechaza curado. El pelotazo largo hacia arriba. El envío largo. Y rirá. El tiro largo. Bruno Guimara es... El partido no se define aún. Ni para uno ni para otra. 0-0 le encuentra. Casemiro. Aquí el cambio de frente. Renan Lodi. Atención. Limpio. Marquinias. Bruno Guimara es... Rodrigo. Brasil. Allí va. La pelota larga. Limpio. Limpio quito. Se ha terminado el primer tiempo. Perú. El partido está empatado. 0-0. Ya venimos. Están empatando. 0-0. Nos vamos a la pausa. Y ya regresamos. El segundo tiempo en marcha. El encuentro no tiene goles. Marquinias. Bruno Guimara es... Bruno Guimara es... Largo envío. Balón largo. El toque. Chotun. Trauco. Marquinias. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. Sergio Peña. Lo agarró para atrás. Si levanta la cabeza puede ser. Renan Lodi. Renan Lodi. Allí va. Que le quita limpio. Guerrero. Guerrero. Corso. El pelotazo largo. Andrés Carrillo. Mete el cambio de frente. El cambio de frente al otro lado. Se apuraron. Lo mataron. En el pase. Andrés Carrillo. El pelotazo largo. El pelotazo largo. Demasiado. Vendrán las modificaciones. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados. O para aprovechar alguna contra. El pelota a la izquierda. El pelota a la izquierda. Eita Neymar. Allí va. Allí va. Sergio Peña. Largo envío. Ojo con esta. Atención. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. Bruno Guimara es. El partido no se define aún. Ni para uno ni para otro. 0-0 la encuentra. Tocándola para la derecha. Centro que va. Chocum. Corzo. Andrés Carrillo. Mete el envío largo. Se la saca de encima. No quiere saber nada con la pelota. Poniendo el cuerpo. El envío largo. Richard Lissan. Abre juego. Con un caño pasa. Uy, qué barrida dura. Todos los partidos se demoran con él. Mirá que le dije bien habitualmente. Pero es una cosa... Sí que no lo tengo, ACNM, pero... Ahí está. No, no. Tengo lento todo. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. El partido está empatado. 0-0 y es parejo. Corzo. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Vamos a la modificación. Gabriel Jesús entró. Para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Casemiro. Marquinhos. Allí va el cambio de frente nomás. Renan Lodi. Allí va. Neymar. Pelota a la izquierda. Eita Neymar. Bruno Guimara es. Neymar. Quiere escapar de la marca y lo logra. Neymar. Que abre juego por la izquierda. También colocada. Salva al arquero, señoras y señores. Gabriel Jesús. Qué placer es cuando un jugador entiende lo que va a suceder antes de recibir la pelota. Es un adelantado. Está ideal para rematar desde afuera. Se viene un cambio, ¿no? Sí, se prepara para ingresar. Mariano se van a realizar los cambios de jugadores. ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Falcón y el soldado del invierno, serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney+. Traba, lucha y gana. Chotún. Si levanta la cabeza puede ser. Corso. André Carrillo. Va por afuera. Valor afuera. Abra lateral. Abre el juego. Corso. Traba, lucha y gana. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Abre el juego. Falcón y el soldado del invierno, serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney+. Allí cortaba. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Cambio de frente. Se la sacan de encima. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Corso. Para el centro. Para el centro, va. La rechaza apurado. Epa, le robó el limpito. Chotún. Sergio Peña. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Y el árbitro del partido, señoras y señores, marca el final. Ambos equipos se defendieron con mucho orden. Con criterio. No dejaron fisuras en ninguna línea. Y muy buena actuación de los arqueros. ¿Y la torre? Tuvieron que poner una cuota extra de sacrificio y disciplina.